En la primera reunión que nos citó a todos los comerciantes, y estuve, y a lo que acaba de decir esta Sandra de, ¿qué les dijo? Chaparras y todo eso, prietas, ¿sí? Eso es mentira. Sí, eso es mentira porque nosotros estuvimos ahí presentes. Él les propuso que venieran, por decir, como esos dulces típicos. Dijo, me parece muy bien, digo, ustedes ya no respetaban el giro que tenían. Y de antemano ese no había su giro. Sí, como yo, este es mi giro de puros raspados, es lo que tengo, puros raspados. Sí, pero ellos ya metieron juguete, ya metieron muchas cosas, dos locos, refrescos, dulces, hasta cigarros. O sea, ya no, porque tengo yo, tengo tantos sueños, y ese negocio era de mamá. Entonces, por eso sí, que no era su giro. Pues la reunión que convocaron fue para saber, más que nada, el presidente de cada giro, de cada comerciante, nada más. Pues en esa reunión que varios estuvimos, yo nunca escuché alguna palabra de eso, la verdad. Y en sí, como yo he dicho, yo no quiero problemas, no quiero afectar a nadie, ni salir a afectar a yo, simplemente, pues no, no escuché yo nada de eso. No, a nosotros solamente nos comentó él que íbamos a estar en un proceso de regularización y que nos iba a ubicar en lo que se llevaba a cabo ese procedimiento. De ahí en fuera no nos dijo más, no nos ofendió, no nos insultó. O sea, no nos ha molestado, nos ha dejado trabajar a gusto, y todo bien. Nunca ha habido discriminación de él hacia uno, o sea, nunca nos ha dicho una mala palabra o nos ha mandado a atacar con alguien. Pues no, o sea, es tranquilo, o sea, y ha venido aquí, sí nos visita. Él nos ha visitado aquí a cenar, viene, pues viene él, y ha invitado a la gente que venga a consumirnos. Sí, nos han dejado trabajar, ahora sí que respetamos también nosotros el horario y todo eso, el, ahora sí tampoco no excedernos de algunas otras, que vende otra cosa más que el puro giro, ¿verdad? Mira, ahorita nos han tratado bien, afortunadamente nosotros hemos tenido todas las, nos pidieron documentación, hemos tenido todos los papeles en regla, sí, hasta ahorita sí, o sea, todo lo, nos han respetado, digo, no hay ningún, no ha habido ningún problema con eso.